¿Andas por la vida lo más pancho y te enteras que te robaron el auto? Tranquilo con estos consejos, podría minimizar el robo de tu auto. Consejos para que no te roben el auto. En un país que presenta altos índices de delincuencia, conocer y seguir ciertas recomendaciones resulta muy importante para evitar ser víctimas de un delito. Compartimos una serie de rutinas y consejos que permitirán minimizar los riesgos de que te roben el auto. Asegúrate de cerrar el auto cuando lo dejes estacionado. Su novio es algo que todos consideraríamos evidente, pero es incontable el número de veces que los ladrones encuentran un coche abierto. Ni las mejores cerraduras de seguridad pueden hacer nada si no cerraste el auto. Es importante también comprobar haber cerrado todas las ventanillas. Mantene las llaves siempre con vos. Por supuesto que un ladrón de coches experto podría abrirlo sin las llaves, pero es mejor no darles facilidades. No lleves las llaves de tu casa o departamento en el mismo llavero donde tengas las del auto. A la hora de estacionar en la vía pública, hacelo en algún lugar iluminado y transitado. Trata de planicar donde estacionar en base a la hora en la que te retirarás del lugar. Muchas veces, se estaciona en la calle cuando aún es de día, y hay bastante movimiento y vehículos alrededor, pero cuando vayas a retirarte si es tarde esa calle, podría estar desierta y oscura. No dejes nunca los papeles del coche en el interior. Así evitarás que cualquiera pueda usarlos en controles de track o similares. No conserves en el interior del vehículo datos que identiquen tu domicilio. No dejes objetos de valor en el auto. Si es necesario dejar algo de valor dentro del vehículo, procura dejarlo guardado en la guantera o en el baúl. No conmigo. No conmigo. No conmigo. No conmigo. No conmigo. No conmigo. No conmigo.